¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo están, manita? Espero que se encuentre bien. Yo me encuentro muy bien y seguimos aquí en Simulador de Destrucción. Y la verdad, estuve jugando muchísimo tiempo, muchísimas horas. Voy a configurar, voy a subir un poquito... Bueno, el volumen creo que está bien. Creo que no lo tengo muy alto, no sé por qué. Voy a checarlo por acá. Ah, sí, lo tengo muy bajo. Pero quiero mencionarles que estuve probando, estuve jugando demasiado para poder este... Tener lo que tengo ahorita, ya les muestro. Que es esta caja fuerte y esta arma que tengo acá, miren. Esta. Que no está tan mal. Tira tres rayos láser. Está bien, está bien. Y tengo esta bomba que tiene un poder de detonación de 7000, lo cual está muy fuerte, miren. Wow, esta sí me impresionó. Esta está demasiado cool. Les voy a mostrar para que ustedes vean. No sé si este sea el último capítulo tan corto, o sea, fueron como cuatro capítulos. Porque yo creo que ya vamos a terminar los niveles. Pero igual vamos a probarlos, vamos a divertirnos un ratito. Conseguí esta arma, que me costó muchísimo. Esta es una monstruosidad, un láser cañón. Y es muchísimo dinero, o sea, muchísimas horas de partida para poder conseguirla. Pero yo creo que aquí lo que yo quería hacer era terminarme los niveles. Ahora, en las bombas, la bomba que yo tengo es esta. Es muy poderosa. Esta está sumamente increíble. O sea, hay muchas más, muchas más poderosas. Y esta, pero esta es con rubux. Entonces, imagínense esa cuánto costará, ¿no? Un lucky block bomba. Pero bueno, vamos a salir de la tienda. Les voy a mostrar un poquito la potencia de estas armas. Para que ustedes puedan ver. Vamos a ver los niveles que les quería mostrar. ¿Qué es esto? Uf, comprar 400 rubux. Eso sí es mucho, mucho. O tal vez sí me alcanzaría para comprármelo, obviamente. Miren, les voy a mostrar aquí. No, aquí, bueno, aquí me voy a dar un poquito atascado. Con los que están jugando a este nivel. Pero bueno, no importa, miren. O sea, destruyes todo, miren, eh. Aquí voy a cargar. O sea, con tres disparos. Ya me aventé casi todo el nivel. Voy del otro lado para que lo puedan ver un poquito más. Y me ha gustado, me ha gustado. Pero sí le invertí muchísimas horas a esto. Miren, por ejemplo, voy a atascar con este de aquí. Voy a bajarle la calidad un poquito. Para que me vaya mucho más fluido. Prefiero más la fluidez. Ahí está, miren. Uy, no. Fíjense esto, eh. Les voy a mostrar del Komodo 3000. Miren esto. El Komodo 3000 lo que hace, eh. Eso. Obviamente que hace más, pero miren esto. O sea, le estoy quitando todo. Voy a ser la primera persona para que vean todo. ¿Cómo le puedo quitar? O sea, le puedo quitar. Eh, esto, esto y esto. Le voy a quitar más para que vean. A esta casa, a esta casa. Aquí, aquí y acá. En movilidad, pues espérame. Creo que en movilidad, sensibilidad. Me está yendo mucho. Eh, gráficos. Renivir. No, 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 no. Necesidad de la cámara. Le voy a bajar. La verdad me está yendo muy, muy rápido. Ahí está mejor. Miren esto. O sea, ya te haces todo. Te haces todo de un solo golpe. Ahí está. Voy a bajarle más a la sensibilidad. Está muy fuerte. Ahí está. Este está mejor. Miren aquí. No le voy a dar chance. Sí, ese es ser muy atascado. Demasiado, demasiado atascado. Ahora, por ejemplo, vamos a probarlo aquí. Vamos al nivel que me quedé. Este nivel 25 ya lo hice. Este nivel también. Este de nivel 35 también ya lo hice. Y este también, nivel 40. A ver. Nivel 40. Este castillo ya también ya lo hice. Este castillo también. Primero les voy a mostrar lo que es la ciudad. Este me ha encantado. Nivel 45. Ya soy nivel 50. Wow. Me falta muy poco para... Miren esto, ¿eh? Miren esto. Lo que hace esta belleza de bomba. A ver, lo voy a colocar aquí. Aquí lo voy a colocar para que lo vean. A ver. Ahí está. Ahora me alejo. Eso es lo que hace esa belleza. Todo eso. Todo eso. Y que se caiga todo. Así que se caiga todo. Así por completo. Miren eso. Cómo se va a caer. Ahora vamos a usar esto. Sí, sumamente armas poderosas. Armas poderosas. Uy, me botó hasta. Me botó con la fuerza que tiene. Vengo otra vez. Arriba hay un helicóptero. Vamos a probar con esta de acá. Espero que ustedes puedan verlo. Esta está muy, muy padre. Esta me ha gustado mucho. Definitivamente una de las armas que más me ha encantado. Y vamos a colocarlo justo ahí. A ver, miren, miren su rango de explosión. Sumamente potente. Sumamente potente. Y ya se va a caer esto. Sí, se va a caer todo. O sea, es monstruoso todo esto. Todo eso es monstruoso. Miren. Puedes hacer casi todo. Increíble. Sí, la verdad, sí. A mí me encantó estas armas. Obviamente que hay muchas más poderosas con mucha más potencia. Pero te cuesta mucho tiempo. Mucho tiempo de jugar. Bueno, vamos. Les voy a mostrar de mientras. A ver. No sé por qué. Me está yendo un poquito lento todo esto. No sé por qué tengo todo. A ver. Ahí está. Ahora sí. A ver, a ver cuánto tengo yo. ¿Cuánto tengo acá? Esta cuánto. No, esta vale muchísimo. Esta vale más. No, tendría que hacer un montón de partidas para comprar esa por lo menos. Y yo creo que a muchos los asombro por el arma que tengo. Equipamiento y arma que tengo. Son muy potentes. Porque esos son niveles que les va a costar muchísimo. Pero vamos a probar un poquito. Yo creo que le voy a adelantar un poquito a la toma para que ustedes no vean todo el trayecto que es como una hora para conseguir el nivel 55. Posteriormente cuando llegue al nivel 55 pues ya les muestro. Pero igual vamos a mostrar un poquito cómo destruye esta arma. Que es muy buena, muy útil en todo lo que hace. Sí, me muero por esa parte. Esa parte no sé si te da más. Miren, ya casi nos destruimos todo. Nivel recorrido 50. Uf, es que para conseguir el nivel 55 sí también se lleva su tiempo, eh. Ahí está. A ver. Vamos a ir por dentro. Vamos a ir por dentro, por dentro a ver qué tal está. Uh, por dentro no hay tanto... O sea, me hubiera gustado, me hubiera encantado que estuviera todo... Todo rodeado. O sea, al descubrir... O sea, todo... Perdón, todo sellado. Vamos a hacer una masacre acá. Ahí está. Un gran masacre. Voy a ponerme en primera persona para que no pierdan detalles. Ahí está. Y voy a poner esta acá. Así es como se hace todo esto. Explosiones por todas partes. Eso es. Lo que llamo yo, explosiones por todas partes. Muy bien. Yo creo que así rápido vamos a alcanzar el nivel... 55. Pero vale. Voy a, voy a... Voy a llegarlo al nivel. Y ahorita yo les muestro. Ahí está. Un poquito más. Vamos a destruir todo. Bueno. Hmm. Vaya. Tenemos que seguir. Tenemos que canjear todo esto. Pero bueno. Ahorita yo les muestro para que puedan verlo. Ya regreso en unos momentos más. Seis hojas y media después. Bueno, chicos. Ya andamos aquí. Este... Ya llegué al nivel 54. Me falta un poco. Me compré esta arma. Esta es la arma nueva. Esta tiene daño 15. Mil. Es una monstruosidad. Y yo creo que ya vamos a conseguir ya entrar al último nivel que es el nivel 50 y 55. Miren eso. Es una monstruosidad. Obviamente que ahorita ya lo estuve probando en otras cosas. Y... Es demasiado, demasiado potente. Yo creo que... Es una de las más potentes que hay. Ahorita se las muestro. Más bien es una de la... Es la más potente que hay. Y otra de las cosas que les quería mostrar es que miren. Estoy en el nivel 54. Y... Estoy en el ranking 1. Entonces... Está bien. Está bien. Y soy el que tiene todavía más dinero acumulado. Entonces... Pude terminar este juego siendo primero. Al menos con estos chicos. Supongo que sé que hay más niveles todavía más avanzados. Pero... Me siento feliz y contento. Con... Con lo que he hecho. Entonces está super. Aparte... De lo que pensé cuando jugué por primera vez esto. De no poder hacer este nivel. La verdad no me lo esperaba. Vale. Ya creo que ya llegamos al nivel. Ahí está. Un poco más. Una partida más. Yo creo que... Y... Terminamos chicos. El nivel 55. Para explorar el último mapa. Que es como unas... Unas torres gigantes. ¿No? O sea el poder de... Mira vamos a probar ese poder de destrucción de esta arma. Con esta casa. Para que ustedes vean. Espero que no la vayan a atacar. La voy a poner justo... Aquí miren. Ahí. Ahora chequenlo. A ver. Tremendamente poderosa. Ven con una. Deshago toda esa casa. Está increíble. Con estas creo que ya conseguí el nivel 55. Una de las más caras. Creo que me costó... 5 millones. 5 millones. Entonces si es mucho. Mucho dinero. Vamos a ver. Al último nivel. Voy como... Los primeros. Los primeros. Sin llegar. Los primeros. Y nos quedaremos. Nivel 55 abierto. El último nivel chicos. El último... Nivel. Vamos a verlo. Nivel máximo. Tengo el nivel máximo. Vamos a ver que tal está esto. Uh la la. Ahí está. Uh la la. Perfecto. Aquí si hacemos una destrucción. Uh. Tremendamente. 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 A ver. Uh. 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 Vamos a ver por dentro. Uh. Pensé que estaba... Pensé que podíamos pasar. Pero eso parece que está todo cubierto. Uh. Mochila llena. Vendemos. Almacenamiento infinito. Comprar. Uh. 800 rubros. Creo que la más poderosa es. O sea sin rubros. Es esta. 17.000. Está potente. Está potente bandita. Igual y... Y lo hago. Pero no. Obviamente que ya no lo grabaría. Porque ya. Ya es como un extra. Y si lo consigo. Probablemente haga un pequeño videito para mostrarles. O una foto para mostrarles de que lo conseguí. Y bien. Me imagino que tengo que destrozar el último nivel. Para pasar al ranking 2. Y vienen cosas nuevas. Vamos a buscar. A ver. Está como que... Uf. Hay muchos competidores por acá. Pero me siento feliz. Uy. Por ser el primero. Y tengo mucho, mucho, mucho dinero. Entonces. Pero me ha costado. Me ha costado demasiado. A ver. Es acá. Se volvieron a regenerar. A ver. ¿Cómo le hago entonces para pasar al... Al siguiente nivel? A su like. Si les ha gustado este video. Vamos a comprar esa última... Eh... Mochila. Y listo. Terminamos con nivel. Vamos. Aquí lo completamos. Aquí lo completamos. Vamos a ver. Les voy a mostrar... ¿Cómo es cuando te atascas con todo? Ahí está. Nada de... Uf. Todo limpio. Todo limpio. Ahí está. Vamos a darle aquí. Ahí está. Todo. Destruyendo todo. Destruyendo todo. Ahí está. Pues sin dejar rastro de nada. Hasta se me está... Este... Lagueando por lo mismo que... Que es mucho. Es mucho. Ahí está. ¿Alguien de ustedes tiene la... Esa arma... Las que se compra con Rubox? Que me comente qué tal de potentes son. Bueno, si es que las tienen o las compraron, que me lo comenten. Me da curiosidad probarlas nada más, pero... Por pura curiosidad nada más. A ver. Ya lo llené. Ahí está. Vamos a comprar esto. Muy rápido, eh. Muy rápido. Ahora sí vamos por el último artículo. ¿Qué voy a comprar? No, no, no. En mochilas. Uf. Me compraría este, pero no es mucho. Voy a comprar este. Y... A ver. ¿Qué es esto o no? Ah. Mochila a comprar. Uf. Lala, chicos. Chulada. 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 Termino con esta bomba, sí. Así me voy a ver. Mega, hiper, pro. Y pues bueno, banditas. Sin más que decir. Ahí vienen a verme. Ahí vienen a verme. Miren esta potencia, chicos. Miren esta potencia. Miren esto. Sí, yo sé que los deslumbra. Miren esto. Potencia al infinito. Sí, sí. Me están mirando y están diciendo. Este chavo está loco. Tiene todas las armas. Está potente. La misma potente que esa. Tómala. Potencia. Al máximo. Ahí está. Les estoy diciendo. No, miren, miren, miren mi poder. Ese es mi poder. Bueno, en fin. Nos vemos, bandita. Cuídense mucho. Regálame su like. Suscríbanse. Y seguiremos con Roblox en otros juegos diferentes. Bye.